de la ciudad de Antioquia. Sigamos con noticias de Antioquia. Hace una semana empezó el funcionamiento de las 171 cámaras de seguridad instaladas en Envigado. La tecnología permite identificar vehículos robados. Mateo Zapata preparó el siguiente informe. 171 cámaras como esta estrenó el municipio de Envigado en materia de seguridad. Ocho servirán para detectar los antecedentes judiciales de los vehículos que ingresen al municipio. Y para conocer este nuevo sistema de cámaras que va a operar a partir de ahora en el municipio de Envigado nos hemos venido para la central de monitoreo. De esta manera la policía metropolitana va a trabajar las 24 horas del día. Director de Seguridad Jairo Jiménez, gracias por atendernos. ¿Cuál será el impacto de ahora en adelante para el municipio de Envigado en materia de seguridad? El impacto será de una reacción muy oportuna de la policía ya que tendrá una herramienta fundamental para establecer los controles y poder establecer los planes candados que nos permitan la captura de los delincuentes una vez se alerten las alarmas que hay cuando ingresen motos o vehículos robados. Los resultados de este nuevo sistema de cámaras han sido muy positivos para el municipio de Envigado. En esta primera semana de funcionamiento se ha logrado la recuperación de tres motos y un vehículo. En total, este año se ha logrado la captura de más de 113 personas en materia de hurto en el municipio de Envigado. Las cuales están puestas a disposición de los organismos de justicia para que procedan a hacer la labor que les corresponde. Y con una precisión de más del 95% en estas cámaras de seguridad, las autoridades en Envigado esperan disminuir los índices de inseguridad en esta localidad. ¡Gracias!